Antes de empezar, escuchando un poco las ponencias de la mañana y viendo un poco los debates que se hicieron ahí en Zoom, surgió el tema este de la organización de la esperanza. Y es un tema que a nosotros nos atraviesa mucho desde la Argentina, creo que desde Latinoamérica en general. El otro día en una charla contaba lo que me pasó dando clases. Surgió el debate, jóvenes de 18, 19 años, de esta idea de irse de la Argentina, esta idea de que no hay esperanza, no hay futuro. Entonces yo les dije, les voy a contar la siguiente historia, les dije a los alumnos. Hace 90 años aproximadamente, a un nenito de 4 años lo subieron a un barco en el norte de Italia y lo mandaron a la Argentina, sus padres. Les digo, ese nenito que mandaron a la Argentina era mi abuelo y esos padres, mis bisabuelos. Y ahí la pregunta es, ¿por qué hicieron eso? Y la respuesta es fácil, porque consideraban que Italia estaba terminada, porque consideraban que no había futuro y consideraban que no había esperanza. Entonces les digo, nosotros que estamos en el continente del futuro, no podemos, no se nos tiene que cruzar por la cabeza esa concepción de la falta de esperanza. Como dice Francisco, la esperanza es una espera activa. Entonces creo que, me parece que tenemos que trabajar mucho sobre los jóvenes. Yo lo traigo desde la Argentina, que es un tema trascendental hoy, lo quería compartir y traer a mi ponencia, a Federico y a Ángeles que tocaron el tema. Bueno, yendo al tema que nos convoca, el proyecto que venimos a presentar es Cien Asís. Cien Asís es un proyecto que surgió en la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Trabajamos con docentes, con investigadores, con estudiantes, con la comunidad en general. No solo universitaria, sino por fuera de la universidad. Lo que hacemos es, la población que está alrededor de la universidad es una población vulnerable. Llevamos herramientas de la facultad y de la universidad a esos barrios y a distintas instituciones. Trabajamos en sociedades de fomento, clubes de barrio, pymes, trabajamos en el servicio penitenciario. También es un trabajo muy fuerte desde el término territorial. En cada una de esas actividades que hacemos y en cada una de esas instituciones que trabajamos, hacemos un pequeño asís. ¿En qué consiste este pequeño asís? No es ni más ni menos que una gran mesa de diálogo social en donde tratamos que estén sentados todos los actores de la comunidad. Y donde puede haber un diálogo sensato. En ese trayecto que tratamos de recorrer la Argentina, y compartimos también con otros compañeros de Economía de Francisco, fuimos tejiendo un poco y pensando, bueno, ¿qué es Economía de Francisco? Eso muchas veces surge, ¿no? Bueno, ¿qué es? Y lo primero que tenemos que decir es que nadie tiene la receta de Economía de Francisco. Lo primero que tenemos para decir es que es una búsqueda y que es un proceso. Y esta es la palabra para mí de mucha importancia, el concepto proceso. Estamos en una generación, no tiene mucho que ver con la edad, ¿no? Es como un viento de época en donde todo es acá, todo es ahora, lo que es mañana ya aparece un montón. Y pensar en procesos es lo natural. Si uno piensa en el papado de Francisco, nos podemos retrotraer 60 años atrás, lo que se conformó, la réplica que tuvo en América Latina, y 60 años después ese proceso florece con el papado de Francisco. Entonces, muchas veces uno trabaja y ni siquiera llega a ver los resultados. Entonces, tenemos que aprender como generación, creo, a trabajar con el proceso. Economía de Francisco es un proceso. En segundo lugar, entendemos que Economía de Francisco no puede trabajar sin la cultura del encuentro. Esto es fundamental. En el año 2023, el encuentro es lo más transformador que podemos tener. Es algo barato, sencillo, gregario, natural. Nosotros siempre decimos, hay un dispositivo muy bien diseñado que atraviesa el discurso social, a través de las redes, a través de los medios tradicionales, que siempre nos trata de mostrar las grandes similitudes que tenemos, que son muchas como sociedad, las esconde, y las pequeñas diferencias que tenemos las agiganta. Entonces decimos, la única manera de salir de ese laberinto es sentándose en una mesa de diálogo social genuino, y ahí nos damos cuenta que en los grandes temas generalmente estamos de acuerdo. en el 90% de las cosas. Y las que no son plausibles de ser consensuadas. Entonces, esto de la cultura del encuentro es fundamental. En tercer lugar, entendemos que Economía de Francisco excede a los economistas. Nosotros entendemos la economía como una técnica, una disciplina. Es conducida por el hombre, pero pensar que la técnica económica va a solucionar los problemas de la humanidad, creemos que es ver el árbol y no ver el bosque. Entendemos que sin la técnica no se puede, pero solo con la técnica no alcanza. Entendemos que la verdadera transformación está en una cosmovisión de valores, de volver a ubicar a la dignidad del hombre y al sujeto en el centro, que se fue corriendo este último tiempo y ese lugar lo empezó a ocupar el dinero. Empezar a trabajar un poco en esta concepción que tenemos, vuelvo con lo mismo, como generación no de edad, como viento de época, esto de vivir el presente continuo. Vivimos como con una desaprehensión muy fuerte del pasado y una indiferencia del futuro. Hay algo que se llama teoría de juegos, a uno lo debe conocer, que es que hay un juego que es suma cero, que es o gano o pierdo, se vive así, como gano el 100 o pierdo el 100. Y una sociedad así está condenada a la insustentabilidad y es insostenible. Entonces creo que ese es el punto que tenemos que tratar en Economía de Francisco. Tratar también el tema de la concentración, y acá cito a Leandro Córdoba, que tuvimos una intervención ahí, no en la ponencia, sino en los grupos, que habló del tema de la concentración. Eso es fundamental. A veces habla mucho del fantasma del marxismo para el capitalismo. La concentración, hay que avisarle al capitalismo, que también es una amenaza para el propio capitalismo, porque va incluso en contra de su propia concepción. Entonces, el tema de la concentración y del sistema financiero. Hace muy poquito el Papa Francisco dio una entrevista y dijo, con la economía podemos hablar, con la finanza no se puede hablar. Entonces, esa creo que tiene que ser una línea, concentración económica, sistema financiero. Esto es una realidad del mundo, excede incluso América Latina, pero en América Latina es muy evidente, y en Argentina, que es mi país, hace estragos. Y ahí es donde, no solo el Estado, la sociedad civil, la organización comunitaria, tiene que generar la demanda para que el Estado actúe. Esa es nuestra convivición. Y por último, una idea que tenemos de la concepción latinoamericana. En el mundo en que vivimos, y se habló mucho en estos días, un mundo muy convulsionado, en donde si pensamos que cualquiera de estos países, cualquiera de nosotros, solos, en el concierto internacional, como está hoy, nos podemos sentar en una mesa de negociación, es insostenible. Hoy la única forma de sentarse en una mesa de negociación con la musculatura necesaria para poder poner condiciones dignas y ser escuchado, por lo menos, es a través de un bloque regional. Eso no hay duda. Y tenemos miles de potencialidades. Idioma, una fe, climas, tenemos, hoy se habló un poco acá, el 30% del agua dulce del mundo, tenemos proyección antártica, tenemos salida bioceánica, solamente tres países concentramos el 60% del litio, tenemos infinidad de potencialidades. El tema es ver qué hacemos con eso. Puede ser algo muy bueno o puede ser una condena. Y lo último, acá Alan me hizo acordar cuando estuvimos participando en Asís, el Papa Francisco, en su alocución al final, cuando habla del pacto y nos da una devolución, nos habla un poco de esto de encarnar. Y para mí es fundamental. Es la realidad por sobre la idea y entender que los pequeños gestos que hacemos, porque a veces uno piensa que las grandes transformaciones se dan en los grandes lugares. Si esperamos hacer las grandes transformaciones cuando lleguemos a los grandes lugares, no va a pasar nada. Lo que hay que hacer es ir generando correlación de fuerzas y ahí hay una encerrona dentro de la política. No, no da la correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas no se hace por arte de magia, se construye, pero requiere esfuerzo, requiere sentarse con todos los sectores y armar esa correlación de fuerzas. Entonces, eso de encarnar, no hay que pensar en los grandes niveles, ni de la política, ni de la economía, en los pequeños. Hay que ir sembrando semillitas. Siempre me gusta la metáfora de tirar mensajes en la botella al mar. Alguno lo agarra. Por eso, a nosotros a veces vamos a hacer una actividad, una cooperativa con cinco cooperativistas, llevamos laudatos y hablamos, bueno, son cinco y estamos dos horas hablando y yo estoy seguro que esas cinco personas replican, conocen algo que no conocían, nosotros conocemos algo que no conocíamos. Entonces, la concepción de encarnar y que la realidad supera la idea, me parece fundamental. Así que, bueno, en términos generales, eso es lo que entendemos nosotros por Economía de Francisco. No tenemos la verdad revelada, es una construcción, es un proceso y es una hoja en blanco con estos lineamientos muy generales que la idea es que todos los sectores aporten en la construcción de la economía de Francisco del futuro. Así que, nada, muchas gracias y gracias por la atención. Gracias. Gracias. Gracias.